¡Dale, marca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Siempre adelante! ¡Avance! ¡Ey! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Ahí, atento! ¡Siempre ahí, atento! ¡Para que no te vayan mucho! ¡No! ¡No te vayas mucho! ¡Aquí al calé! ¡Saca bien tu lateral! ¡Saca bien tu lateral! ¡Yereme, adelante! ¡Muy a! ¡Ahí! ¡No se puede la madre! ¡Eh, se detrás de la línea! ¡Espera un ratito! ¡Eh, se saca detrás de la línea sin pisar, ¿verdad? ¡Sin levantar los pies! ¡Aquí al calé! ¡No se puede! ¡No se puede la madre! ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Ey! ¡Mera abajo! ¡Aafa, a being! ¡Afifató! Saque de meta, pelota al suelo Ángel, presión, Ángel, ¿qué te dije? Ángel, más adelante, Ángel Abaña, mira Ay, ahí pide, Daniel, pide, Daniel, levanta la mano Dale Daniel, Daniel, no perdamos la pelota Vamos, vamos, vamos ¡Gracias! 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 ¡Cierra ahí! ¡Cierra ahí! ¡Baja! ¡Baja! ¡Sal! ¡Sal! ¡A rodeo! ¡A rodeo! ¡Marca uno! ¡Dio, habla ahí! ¡Marca! ¡Dile! ¡Marca! ¡Marca! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! 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 Teo, voy a ver la pelota Más largo 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 Más largo